El miércoles, no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a Argentina. Y ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Si son tan guapos, es ilegal lo que están haciendo. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. A mí me quedó claro que no queremos seguir haciendo lo mismo. Así que, Loma, Conejo, Otar, muchos que me llamaron hasta el centro de jubilados diciendo, Nacho, tenemos una oportunidad de plantarnos de una vez por todas. A mí me hubiese encantado en estos tres primeros meses de gestión estar empujando juntos, celebrar que hoy licitamos una escuela, que podemos hacer la ruta 37. Y me tengo que encontrar ahora con que hay un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque, oh, osamos como provincia decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte. Por eso pasa esto. Porque dijimos, vamos a cuidar a los comodorenses. ¿Por qué? Porque me saqué una foto con un intendente que es de otro partido, que no es el partido del gobierno. Así no se hace política.